Como todas las semanas quiero mandarle un beso y agradecerle como siempre a Adriana Guti por cuidar mi piel y la estética de mi cuerpo y contarles que para los más chiquitos Mimo Portal Tucumán junto a Giro Didáctico tienen una promo cruzada imperdible. Comprando cualquier producto de Mini Mimo en Portal Tucumán acceden a descuentos exclusivos en Giro Didáctico en sus dos sucursales, en el centro de nuestra provincia en la calle 25 de Mayo y en el Open Plaza en Yerbabuena. Ahora sí, lo que viene en nuestra marquesina es una clase de aquagym lindísima en el Hotel Howard Johnson. La pileta del hotel está fantástica, los días están muy espectaculares, así que qué mejor que hacer gimnasia, divertirse, broncearse y pasar un buen momento entre amigas. Compartamos juntos todos los beneficios del aquagym en la marquesina. Hola, estamos acá en el Hotel Howard Johnson a punto de empezar la clase de aquagym. Yo soy la profe, Natalia, y bueno, esta es una actividad donde se mezcla un poquito la parte aeróbica y la parte de tonificación de los músculos. Los horarios de las clases son martes, jueves y sábado de cuatro y media a cinco y media y próximamente vamos a iniciar un cupo a la mañana, los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12. Bueno, la actividad no tiene ninguna contraindicación, básicamente no hace falta saber nadar, ya que la pileta consta con una parte plana donde el agua llega aproximadamente al cuello y nos desplazamos utilizando implementos como flotadores, tablitas, trabajamos con peso, trabajamos con la resistencia del agua y es una actividad donde quemamos alrededor de 700 calorías por clase y al mismo tiempo trabajamos la capacidad respiratoria, capacidad aeróbica y la tonificación, el fortalecimiento de los músculos. Está destinado a partir de los 12 años y no tiene límite de edad, tanto para varones como para mujeres. Para empezar a Aquagym con nosotros nos encontrás en el Hotel Howard Johnson, Avenida Conquija 1136 o puedes mandarnos un mail a reserva.hjyerbabuena.com.ar. Además contamos con pileta climatizada, o sea que las clases no se suspenden por inclemencias climáticas, ya que el agua se conserva más o menos a 30 grados. En los días de calor se baja un poco la temperatura, así podemos disfrutar del aire libre y el sol. Al mismo tiempo, después de realizar la clase, podes quedarte a disfrutar del sol, del paisaje del hotel y recordá que en Yerbabuena siempre hace menos calor que en el centro, así que es una buenísima oportunidad para venir a refrescarte, a entrenar y tomar un poco de sol. ¿Quieres saber cómo hacer para comer rico y sano todos los días? Delivery Light es la opción que yo elijo todos mis mediodías. Comidas sanas, sin aceites ni conservantes y por supuesto sin renunciar al sabor. Hace como yo, ingresa a www.tucdeliverylight.com.ar y elegí tu menú para esta semana. Ahora sí, vamos a unos cortes comerciales. No te muevas porque hay mucho más en la marquesina. Bueno, esta ferretería era de mi viejo. Acá tengo más de 90.000 productos. No termina de parar el agua, es terrible lo que está pasando. Parece un agua danzante. Mirá, mirá, mirá. Es el flotante de carga, quédese tranquila. Tengo, se lo mando. Ahora con la velocidad 4G de personal vas a poder compartir tu mundo en vivo. Personal. Cada persona es un mundo. Mira lo que te perdes por no tener la moto.